Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esta maravillosa serie. ¡Comencemos! Este capítulo inicia en la mansión Aslan, con Nazli, Zeynep y Murat. La niña pide desayunar con sus padres. Él menciona que ya comió. Haticeo ofrece un té a Murat, pero Nazli huye aduciendo que no tiene hambre y que tiene una llamada urgente. Murat se queda con la niña. Murat y Nazli tratan de huir por el incidente de la cena no realizada. En otra escena, Olya confiesa a Yildiz que se está culpando por Kerem, ya que él y su madre hicieron muchas cosas por ella, que por solo una vez está haciendo lo correcto. Él saldrá de la cárcel para hacer su vida. Para ella, eso es lo más importante. Yildiz sonríe. Ella está grabando la confesión de Olya. Más tarde, Murat pide a Nazli conversar con ella. Ya solos, Murat menciona que solo quería invitarle a cenar para mostrarle su agradecimiento. Fue un error no comentar de estar los dos solos. Para él le pareció normal, pero ella se sintió incómoda. Pide que no huya de él. Luego Murat pide perdón, que no sabía que por una cena se molestaría tanto. No quería angustiarla. No volverá a comportarse así. Aunque no le perdone, que sepa que lamenta lo que ha hecho. Tiene su palabra, que esto no volverá a suceder. Nazli está en silencio. Murat se va, frente a la mirada vigilante de la malvada Melek. Más adelante, Nazli se siente mal por negarse a cenar junto a Murat. Ella quiere compensar su error. La noble Nazli borda un pañuelo con una figura de un trébol para Murat. Ella de inmediato va en busca de él, pero no haya el momento. Luego se va al despacho y deja el pañuelo en el escritorio. Entretanto, Murat llega. Observa el pañuelo, lo toma y asegura que Nazli lo dejó. Emocionado, recuerda cuando dijo a Zeynep que el trébol de cuatro lados es difícil de encontrar. Si lo haya, tendrá mucha suerte. Murat está muy alegre, ya que para él, Nazli mandó una señal de amor. En otro lado, Melek envenena a Sude. Cuenta que Nazli fue el centro de la reunión, que planeó para ser el centro de Murat y su socio. Que Murat se quedó tan impresionado que le invitó a cenar, pero que al final no fueron. Que a Murat no le faltaron las ganas de ir. A Sude molesta reclama por qué no se lo dijo, ya que hubiera venido inmediatamente. Melek sigue. Nazli me da mucho miedo. Primero se aferra a Furkan y ahora a Murat. Y temo que está ganando. A Sude no soporta escuchar. Rápidamente se va donde su hijo. Mientras tanto, Murat estaba a punto de ir a buscar a Nazli, pero su madre lo interrumpió. A Sude lo felicita por el nuevo socio que ha conseguido. Murat dice que fue gracias a Nazli, más que a él, que ha sido el logro de ella. A Sude se percata del pañuelo. Pregunta qué lleva ahí. ¿Qué es la primera vez que lo ve? Murat responde que es un pañuelo. No sabe de dónde salió. Cree que es de Nazli. A Sude dice por qué. Él contesta que irá a preguntárselo. De repente suena el teléfono. A Sude aprovecha y rápidamente se va en busca de Nazli para reclamarle. Sin embargo, Nazli está en el balcón, tomando aire. De pronto aparece Murat. Pregunta qué hace ahí. ¿Acaso se esconde de alguien? Nazli nerviosa menciona que quería que le dé aire. Ella respira. Aduce que está mejor. Ella se va. Murat la retiene tomando su mano. Ambos se miran con amor. Luego Murat dice que encontró el pañuelo. Intenta averiguar cómo ha llegado. Ella confiesa que fue ella. Murat, contento, menciona que no se lo esperaba para nada. Pregunta por qué lo hace. Nazli no haya que hablar. Murat sonríe. Dice que le dirá por qué. Porque ella también lo ama. Los dos se miran. No puede más con su amor. Luego Nazli aduce que lo hizo porque ella lo decepcionó. Murat pide que olvide eso. ¿Qué es pasado? Que dejarán todo lo malo atrás. Nazli está feliz. Confiesa que quería huir de sus sentimientos, pero no puede. Murat dice que no huya más. Que deje de luchar contra ellos. Después Murat emocionado se acerca y la besa. Sin embargo, todo era imaginación de Nazli. De pronto aparece Azude. Pregunta qué hace. No quería dirigirte la palabra, pero ya veo que no me dejas otro remedio que enfrentarme a ti constantemente. Es que no aprendes. No solo tengo que soportar tu presencia por mi hijo y mi nieta. Vengo a advertirte. Creo que estás empeñada en usar con Murat las mismas tácticas sucias que has estado usando para seducir a Furcán. Nazli asustada pregunta. ¿Cómo dice? Azude continúa. Primero salen a cenar solos. Y ahora este juego del pañuelito con el trébol. Solo eres una empleada. ¿Cuántas veces tengo que recordártelo? ¿Tendrás un poco de dignidad? Espero que tengas un poco para saber cuál es tu sitio. Quiero saber qué lograrás comportarte después de estas advertencias. Nazli se defiende. Dice que no merece nada de esto. Está callada no porque tenga miedo. Solo se hace por el bien de Zeynep. Pero no olvidará nada de esto. Azude sigue. Advierte que si trata de engañar a su hijo, verá lo que es una amenaza real. Que cuide sus modales el tiempo que le queda en la mansión. Azude se va mientras Nazli llora desconsoladamente. En otra escena, Olja sale libre de la cárcel, ya que Yildiz entregó a las autoridades el audio de la confesión de Olja donde menciona que se culpa para salvar a Kerem. Olja le reclama. ¿Por qué se entromete? ¿Por qué no quiere que Kerem salga de prisión? Yildiz queda nerviosa, ya que ella obedece a Rustem, quien la tiene amenazada con matar a su hija. Este capítulo termina en el jardín con Murat y Yusuf. Yusuf pregunta por qué está contento. Murat confiesa que es por Nazli, que ha tenido un detalle hermoso. Yusuf toma un ramo de rosas y le entrega mencionando que le devuelva el detalle. Sin embargo, Nazli está en su habitación llorando recordando las palabras hirientes de azude. Pero ella trata de ponerse bien por Zeynep. Ella se para y camina. Abre la puerta. De pronto ve a Murat con su ramo de rosas. Él, al verla con un semblante triste pregunta si está bien. Ella contesta que sí. Luego Murat menciona que ha encontrado el pañuelo. Nazli se niega. Pregunta qué pañuelo. Murat lo muestra. Dice si ella lo hizo. Nazli responde que sí. Murat, emocionado, se acerca y pregunta si es para él. Mientras Nazli está nerviosa. Miente que no es para él, que ha sido un malentendido, que Zeynep le pidió y lo dejó olvidado en el despacho, porque fue a conseguir papel para la niña. El enamorado Murat se muestra muy triste. Él le entrega el pañuelo. Mientras Nazli se retira dejando a Murat sosteniendo su ramo de rosas. Gracias. Nos vemos en un próximo capítulo.